Bienvenidos muchachos a un nuevo gameplay, hoy traemos el primer contacto con World of Tanks Blitz. Es un juego que tenía muchas ganas de probar, es un juego que está disponible para móviles y también para PC en Steam mismo, si puede descargar, es un juego totalmente gratuito y la verdad que tiene muy buena pinta. Ahora os lo estoy comentando ya de haber probado todo esto, la verdad que una grata sorpresa este juego. Tiene muy buen PvP, sinceramente, es un juego sencillo, lleno de contenido, variedades de tanques y modalidades de juego y demás que hacer. Y nada, me ha gustado mucho. Así que sin más gente, dejar un like para apoyar este contenido, como siempre. Y nada, os dejo con el gameplay para que conozcáis mis primeras impresiones. Hasta ahora. Vámonos allá muchachos. Siete minutos dura la ronda. Es una ronda, no sé cuántas rondas son por partida. Es mi primera vez, ya sabéis. Así que... ¡Uepa! Estoy yendo un poco a lo loco, quizás. Se supone que... Uy, bueno, espérate, que estoy yendo aquí a la cabecilla y estoy viendo que vamos a llevar un disgusto. ¡Hemos perforado su armadura! ¡Hombre que no! Lo estamos reventando. ¡Mi enemigo destruido! Con toda mi cara, me pongo delante, cañonazo en el jepeto y para afuera. O sea, hay tanques que tienen armas como metralletas, parece, ¿no? Toma, le he dado, ¿eh? Ahora tengo que recargar. Tardo un poquito. Tardo como cinco segundos sin recargar cada disparo, creo. Vale, este creo que le he fallado. Voy a moverme, que está virando para mí. Mira, mira, mira cómo me apunta. Mira cómo me apunta. ¡Uepa! Vale, volvemos a virar. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué grande mi compañero! ¿Cómo sabe dónde se encuentra la cobertura y todo? ¡Hemos dañado su blindaje! Lo reventamos. Mira, 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 mira. Un segundo y recargo y... ¡Toma! ¡Ya eres mío! Pues parece... Mira, me lo pone en la mirilla. ¿Cuánto tarda en recargar? 5,6 segundos. Así que perfecto. Algo que estamos haciendo mal... Mira, hay que capturar la base que está ahí el compañero, parece. Algo que estamos haciendo mal, me estoy dando cuenta, es que estamos disparando en movimiento. Y es mucho más fácil de acertar cuando estamos parados. Tengo un mismo punto. Listo. A conquistar la bandera que falta. Y otro menos. Pues a ver si se me está dando a mí esto demasiado bien. ¡Ya eres mío! A ver si el final va a ser mi primera vez, muchachos. Ya hemos ganado. ¡Victoria! Pero yo soy buenísimo esto, macho. ¿Qué pasa? Vale, vuelvo al garaje para usar la experiencia ganada. Ok. Mejoras para el cañón. Más potente. Desarrollamos. Y después desbloqueamos un segundo tanque. No sé muy bien cómo va esto. Vale, otra batalla. Nos obliga a más batallas. Esto es más o menos... Creo que siguiendo el tutorial. Y no nos deja descansar un poco para ver cómo está el hangar. Vamos allá. Vamos a intentar ser MVP otra vez. Mirad, ¿eh? Hay varios modelos de tanque. Panzer II. M2 Light. Cruiser I. Bueno, bien. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contra 7. Puede ser. Son partidas de 7 contra 7. Y supuestamente, como hemos visto, es así como... Básicamente dominio, ¿no? Capturar la bandera. Y lo que no sé es muy bien cuántos puntos hacen falta para ganar. Porque imagino que habrá un límite de 3 puntos o así. O sea, el primero en tomar 3 banderas, quizás. Uy, le he fallado, ¿eh? Mira, mira qué rápido. Qué hostiao va ese. Ahí va. Toma. Bien. Bien. Vamos a por el Panzer de ahí. Le hemos fallado. Acabamos de fallar bestialmente. Y nos acaban de disparar. ¡Hostia, que está aquí al lado! Nos acaban de reventar, ¿eh? Ahí. Cúbreme, compadre. Cúbreme, compadre. Usa a mi compañero de escudo como un perro, pero... Pero es lo que hay que hacer. Dos segundos y está eliminado. Toma. Grande, compadre. Menudos cañonazos estamos metiendo, ¿eh, chavales? Este pavo y yo, que estamos aquí en la bandera, nos estamos haciendo la partida. 5-0, vamos ya. Vale, son las... Lo que cuentan como bajas son... Bueno, los puntos son las bajas de los enemigos. 7-0, chavales. ¿La batalla ha terminado? Vale, debe de ser... 7-0, claro. Vale, 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 vale. Al final, entonces, no reaparecen cuando pierden los tipos, ¿eh? Cuando reaparecen, no... No... Digo, cuando pierden, no vuelven a reaparecer. Hemos quedado en VIP de una manera bestial. Igual nos hemos cambiado... Nos hemos reventado nosotros a 5. Un carro de nivel 2. Pues vamos para allá. Venga, otra batalla así seguida. Ya que estamos en racha. Carros por tipo. Hay cazacarros 14, carros ligeros 21, carros medios 21... No sé muy bien cómo va eso. Pero... Por lo que tengo entendido, hay un montonazo de modelos de tanque. Y de varias facciones, incluso, o algo así. No sé muy bien cómo está eso. Vamos allá. Anda, mira, y si pulsamos... Creo que tenemos... Tenemos una habilidad... Ay, no. No es una habilidad especial. Pero si pulsamos la tecla 4... En plan, yo estoy jugando desde Steam... Como que podemos reparar el tanque. Ok. Mira, 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 mira. Ese que aguililla va. Ese es el peligroso. Hemos perforado su armadura. Bien. Y ahora lo vamos a reventar de frente. Así, a lo que a mí que hace. Mirad. Toma. Objetivo alcanzado. Bien. Se atiende que te vamos a reventar. No, hemos fallado. Hemos fallado como unos... Me cago en 10 que se araman biches. Hemos fallado de una forma bestial ahí. Ese fail nos podría haber costado la partida... Si el tipo fuese un poco más espabilado. Vale, le hemos costado bien. Es mucho más difícil cuando están en movimiento. Lógico, ¿no? Pero... Es acostumbrarse a la mirilla. Vale, vamos a... A pulsar la letra 4. ¿Cómo es lo de repararse? Vale. No se requiere restauración. No hay tripulantes heridos ni módulos dañados. Vale, 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 vale. Ya estamos... Ya estamos entendiendo esto. Hostia, menudo fail de bala, ¿no? Venga, pa' casa. Vehículo enemigo destruido. Está divertido esto, ¿eh? Nada más que después, al poder mejorar los tanques y demás... Estos juegos son bastante competitivos. Hemos ganado otra vez. ¡Victoria! Guap, es que somos... Los máquinas en esto, macho. Después seguro que alguien me dice que estamos contra bots... Solo para desilusionarme, pero no lo creo. Porque ahí ponían los nombres de los jugadores. Vamos a desarrollar el carro al nivel 2. Compra un carro. Vamos a comprar el carro. Vale, vamos a librar una batalla con el carro de nivel 2. Estamos... ¿Veis lo que os decía de las facciones? Por lo que tengo entendido que vi un vídeo antes en YouTube y tal. Y creo que hay varias facciones de tanques, ¿no? Ahora nosotros estamos con los soviéticos, pero también están los estadounidenses. Y no sé si también habrá otras naciones o algo por el estilo. Otras potencias, ¿no? Jugadores en cola, 112. Carros por nivel. Vale. Más o menos lo del emparejamiento está bien, ¿no? Carros por nivel imagino que será lo que nos decía antes, ¿no? De nivel 2, nivel 3. Ahora acabamos de subir este carro a nivel 2. Y en la partida, de hecho, hay muy pocos de nivel 2, ¿eh? La mayoría son de nivel 3. Debe de ser que estamos subiendo el elo o algo así. Fíjate qué pedazo de tanques tienen esos tíos. Y el nuestro parece un poco un tanque salchicha. 440 de vida tienen esos tanques. ¿Qué me estás contando? Bueno, nosotros ya tenemos 380. Antes teníamos bastante menos, creo. Mira el otro rompiendo. Me cago en 10. ¿Podríamos romper también las casas? No. Ahí ya me calente. Este mapa mola más, ¿eh? En plan, hay más sitios donde pillar cobertura. Voy a ir detrás de este tanque. Nosotros somos más rápidos. Eso es cierto. Pero imagino que también haremos menos daño, incluso. Mirad, los tanques están virando por la derecha, los enemigos. Mirad, ya vamos a prepararnos. Que ahí hay el primero. Nick nos ha dado. Muévete, 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 muévete. Este tipo tiene el mismo tanque que yo. El que le ha perforado la armadura es a mí. Uy. Muévete, muévete. A ver si podemos recuperar vida escapando y reparándonos. No sé cómo va esa habilidad. Pero estamos reventadísimos. 76 de vida nos queda. Mira, ese le queda menos, incluso. 36. Eliminado, vean. No, 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 no. Pues ellos a nosotros más. Vale, pues ellos a nosotros, ¿qué? Como le reviente, soy... Vamos, que ha fallado. Ha repelido nuestro disparo. Ha repelido, no repelas. Ha fallado. Objetivo alcanzado. Puseamos. Puseamos. Puse... Hemos fallado. La suspensión se puede romper en cualquier momento. Puseamos. Puseamos. Hemos alcanzado. Vamos. Ahí hemos fallado. ¿Cómo fallas a esa distancia, hijo de mi vida? 11 de vida. Lo tenemos, chavales. Push. Keep pushing. A ver la mierda, el árbol. Keep pushing. Keep pushing. Keep pushing. Jugador del año, chavales. Uy, ese no, que ese tiene toda la vida. Me piro. Pero me piro de una forma estrepitosa. Adiós, que me voy. ¿Cuántos quedamos de nuestro equipo? Espero que más, porque como depende de mí, chungo. Vamos de hecho 4-0. No hemos perdido ninguno. Así que vamos de paliza. Vamos a intentar sobrevivir para que quede una puntuación impoluta. Mira, 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 mira. Otra kill, otra kill, chavales. Otra kill. Mira qué pedazo tanque va... ¡Oh, lo han reventado! ¡No! Que ese sí que está lleno de vida. Corre, 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 corre. ¡Vámonos! ¡Uf! Nos hemos trabado. Nos la jugamos. Puseamos. Vamos que sí. Puseamos. Seguimos puseando. Aguantamos. Fallan todas. Estamos... Estamos out de la vida y hemos ganado. ¡Ay, Dios mío! ¡Queda uno! Puseamos y nos llevamos la baja final, chavales. Quedamos como dioses. Somos buenísimos. 7-0. Hemos ganado, ¿no? Me cago en 10. ¡Qué buenos somos! Victoria. Todos los carros enemigos destruidos. Conseguí un 50% de bonificación en esta batalla. Sí, señor. Grandioso. Grandioso. Compra un carro de otra nación. ¿Veis lo que os decía de las naciones? Y hay un montonazo. Japón. Carros medios tienen mejor rendimiento. Carros pesados tienen un blindaje grueso. Cazacarros son capaces de causar fuerte daño con un solo disparo. Guay, guay. Compramos. Toma un carro estadounidense. ¡Vámonos! 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 Será clanes. Podemos encontrar un clan. Crear clan. Espero que os haya gustado este juego. A mí me ha impresionado, la verdad, como os digo. Así que nada. Dejad vuestro like para apoyar este contenido y mucho otro más. Y suscribiros al canal si no lo estabais. Y nada. Pronto nos vemos con más gameplays de este juego y muchos otros más. Así que dale. Un abrazo y hasta luego. Un abrazo y hasta luego.